¿No vieron lo que es Zoé del Río? Es una cosa espectacular de ver la presencia que tiene esa mujer en cámara. Es notable. ¿Es tu permitido? ¿Mi qué? ¿Qué? Tu permitido. Si alguna vez te da bola Zoé del Río, no cuenta con mi infidelidad. Mi amor, si Zoé del Río te da bola, te aplaudo. Te tomo la palabra, ¿eh? Tomala. Es tu permitido, no me ofende. ¡Várenme al ladrón! ¡Várenme al ladrón! ¿Estás bien? No lo puedo creer. Te hizo mal, estaba armado. Igual le saqué la cartera. Bueno, yo me voy a ir. Quedate. Dale. Gracias. Fenómeno. Maestro, no lo puedo creer, ¿eh? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hice qué? Para levantarte a una mina como esta. ¿Cómo, cómo hice? ¿Que no me puedo levantar a una mina como Zoé? ¿Qué? ¿Qué te pensás? Con la cara de berenjena que tiene ese pibe. Por toda la ciudad te puede carteles. Comidas en pelotas. Todo el tiempo, pero todo el tiempo. ¿Qué pretende, loco? ¿Qué está vendiendo? Un reloj que se sumerge 200 kilómetros. ¡Acá me hecha la pelota! Rota de dos patas. Te estoy hablando a vos. ¿Vos, Camila, tenés tu permitido? Joaquín Campos. Para formar equipo con alguien. En conocerse. Y vos no conocés a tu permitido. Lo parto al medio. Pará. 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 ¿Quién te recomiendo ese peinado? ¿Sobre del culo? ¿Y vos quién te vistió? ¿Joaquín Verga? ¿Ya está? ¿De qué pedido sos? No la publiques nunca en tu vida, por favor. Pasándote la concha de tu hermano. Date vos a la concha de tu hermano. Es mi permitido.